Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con el mes de Bruce Willis. De momento tenéis Luz de Luna, la serie mítica, dentro de series míticas, y después dentro de la sección en el canal de secciones, la jungla 1, la jungla 2. Y ahora le toca el 25 aniversario ya de Armagedón, película del año 1998, dirigida por el loquísimo director Michael Bay, que yo no he visto en mi vida a un tío que mueva tantísimo, tantísimo la cámara. Es que te tienes que tomar una biodramina cuando vas a ver una película suya porque acaba mareado, perdido, pero mareado. No sé si habéis visto la de Ambulance, yo la recomiendo, está bien. Protagonizada por el Jake Gyllenhaal y la Adria Arjona, me parece que es. No lo sé ahora mismo si es ella. Es que hay dos actrices que se parecen mucho y las confundo. Que, bueno, va sobre una persecución y la huida con una ambulancia, y ahí ya ha rizado el rizo haciendo tomas con drones. ¿Para qué inventaron los drones? Ya lo que le faltaba a Michael Bay. Pero bueno, la película está bien. Yo la recomiendo. Me parece que hice una review, una opinión o algo en el canal. Os la dejaré por aquí. En fin. Principio de los años 90. Bueno, ya sabéis que la vida en general, todo es cíclico. Vuelven los 80, vuelven los 90, vuelven los 60, vuelven la moda no sé qué, la moda no sé cuánto. Y en los años 90, ¿qué pasó? Que volvió el cine de los Dástrofes. Que si invasiones extraterrestres, independiente ahí. Que si volcanes, que si problemas de la Tierra, todo tipo de desastres naturales. Y evidentemente faltaban los meteoritos. Todo esto viene de los años 70, viene de los años 80, y antiguamente más, en los 50 y en los 60 también se hicieron películas de invasiones extraterrestres, de animales gigantes, de hormigas, de arañas, y bueno, y de todo. Y entonces, pues, tocaba revivir otra vez, que sobre todo se encargaría Roland Emmerich, que es el especialista de las películas de catástrofe, que ya os hablaré de él en algún momento. Pero en esta ocasión, Toaston Pictures, la filial de Disney, decidió hacer una película sobre meteoritos. Y dijeron, venga, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a poner aquí pasta, punta pala, y vamos a hacer una peli que sea divertida, que tenga acción, súper entretenida, sobre un meteorito que va a llegar a la Tierra y va a acabar con todo bicho viviente, más o menos como pasó en la época de los dinosaurios, según los expertos. Bueno, como os comentaba, Michael Bay sería el elegido, después de dos éxitos que ya tenía, que eran Dos Policías Rebeldes y La Roca. Dos películas bastante espectaculares las dos. Y además, de nuevo producida por Jerry Brakeimer, que siempre ha hecho una combinación buenísima, Jerry Brakeimer, productor, Michael Bay, director. Ya sabéis que cuando está Jerry Brakeimer va a haber acción y todo rollo, la serie de CSI, y un montón de películas, porque este tío lleva produciendo películas, yo qué sé, desde los años 70 prácticamente. Así que bueno, el guionista Jonathan Haisley tenía una idea para hacer una película sobre el tema este de los meteoritos. Previamente había tenido un bombazo como guionista con la película Con Air, protagonizada por el mítico Nicolas Cage, y hablaré de ella también en algún momento. Y entonces en esa reunión le dijo Michael Bay, convénceme con tres frases de qué va la película esta que quieres que yo dirija sobre un meteorito. Y entonces se lo resumió de la siguiente manera. Hay un asteroide, hay un grupo de tíos duros que son prospectores de petróleo, que tienen que ir al meteorito, y cuando llegan al meteorito todo empieza a salir mal. Y Michael Bay, que le gusta el espectáculo, las explosiones y reventar todo lo que pueda, si es posible, de manera real y no digital, como hemos visto sus películas que se carga a coches, o sea, se lo carga todo, pero de verdad, poco digital utiliza. Dijo, ostras, me ha gustado sobre todo la parte en la que todo empieza a salir mal. Al final, hasta nueve guionistas pasaron para reescribir y dar su aportación, por decirlo de alguna manera, al guión de la película, de los cuales solo cinco salieron acreditados. Y una curiosidad es cómo se eligió el título para la película. Hubo una reunión con el entonces presidente de los Disney Studios, por llamarlo de alguna manera, Joe Roth, junto con el director Michael Bay y el guionista Jonathan Hensley, y empezaron a preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a llevar a la película? Y entonces el presidente de la Disney, este famoso Joe, le dijo, ostras, la película parece como si fuera que se acaba el mundo, como el Armagedón que explica la Biblia, una destrucción total, y dijo, vamos a ponerle Armagedón. Y los demás dijeron, ostras, pues parece un título guapo. Lo único que había más gente ahí en el estudio que no les acababa de convencer demasiado el título de Armagedón, porque decían que era una palabra extraña que la gente no utilizaba normalmente. Y entonces este tío, vamos a llamarle Joe, al presidente de Disney, dijo, vosotros tranquilos que cuando se estrene la película en verano, la gente va a saber decir Armagedón, igual que dice patata, o igual que dice Hagen's Dan, que es una palabra también complicada, pero ya todo el mundo pide los helados de esta marca. Cuando fueron a registrar el título, ya lo tenía registrado Warner Bros. Y entonces el presidente de Disney le dijo, ¿por qué no hacemos un trueque? Vosotros me dejáis el título de Armagedón y yo os doy los títulos de conspiración, aquella película de Mel Gibson y Julia Roberts, que Mel Gibson está loquísimo, y después la de un lío padre. Le dio dos títulos por uno y Warner accedió y ya tenían el título para su película. En un principio a Michael Bay se le propuso rodar en los estudios que la Fox tiene en México, donde se rodó la película Titanic, que hicieron aquellas pedazos tanques de agua o piscinas, o como quieran llamarse, pero Michael Bay dijo que no, que él prefería rodar en los estudios que tenía la Disney en Burbank, sobre todo en el estudio número 2, que es uno de los estudios más grandes que en aquel momento tenía Disney. Para que tengáis una idea de lo grande que era el estudio, medía 42 metros de largo por 27 de ancho y 13 y medio de alto. Pero Michael Bay, que está loquísimo a la hora de rodar, les dijo que solo les ponía una condición, que le dejaran excavar 9 metros para abajo porque quería hacer unas tomas de cámara que tenía pensadas para que se viera la peli más espectacular. O sea que al final, con el agujeraco que hizo dentro de los estudios, pasó a tener una altura de 22 metros de alto todo el plató este número 2 de la Disney. Y esta extraña petición, curiosamente, de escarbar ahí en el suelo todas las obras estas, le costó a la Disney 6 millones de dólares. O sea que ya empezó el presupuesto a engordarse y todavía no había empezado a rodar la película. Bueno, al final construyeron ahí dentro el meteorito que tenía 150 niveles diferentes, acturas diferentes. Utilizaron un montonazo de paneles, de esto de contrachapado. Utilizaron bidones de espuma de 500 litros para hacer toda la recreación de lo que viene siendo el meteorito. O sea, se gastaron ahí una pasta y una cantidad de medios alucinantes. Tardaron en acabar la construcción del meteorito cuatro meses una brigada de 150 personas. Una cosa alucinante. Después, los efectos visuales se los tendrían que repartir entre 13 empresas diferentes entre las que se encontraban Digital Domain, que pertenecía a James Cameron, y la famosa ILM Industrial Akan Magic, de George Lucas. Claro, a la hora de decir vamos a hacer lo más real posible, entre comillas, la película Armageddon, los productores querían que hubiera científicos asesorándoles y todo el rollo. Y entonces Michael Bay se presentó con el poste en las oficinas de la NASA y les dijo ¿Vosotros os acordáis de la película Top Gun que empezó a reclutar a un montón de gente y un montón de gente se quiso apuntar para ser piloto cuando se estrenó la película? Que, por cierto, tenéis un vídeo de curiosidades de Top Gun, os dejo por aquí el enlace, pues el poste de Armageddon va a traer un montón de reclutas a la NASA. El fin, para que fuera un poquito verídico lo que más o menos pasaban, que después ya vemos que es una flipada, contó con el astrofísico Joseph Allen que había participado en las misiones Apolo XV y Apolo XVII como asesor. Y el experto en asteroides, Ivan Berkey, que había sido del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, de los que asesoran a la Presidente en caso de catástrofes y cosas así. El equipo de rodaje pudo acceder a las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y coger algunas referencias con cámaras y tal del despegue del transbordador Columbia. Para ello utilizaron 15 cámaras, 12 que estaban dentro del emplazamiento donde estaba la lanzadera del transbordador, a lo mejor 9 kilómetros aproximadamente, para coger y que todo quedara bien registrado. Y después ellos, cómo posicionar las cámaras y todo el tema a la hora de hacerlo digitalmente. También tuvieron la oportunidad de rodar una segunda nave que fue la Atlantis. También para ver cómo las cámaras las podían colocar, cómo podían hacer tomas por aquí y tomas para allá, que fuera todo más o menos real. En la película también se pueden ver imágenes del avión espía SR-71 y además los trajes que salen son trajes reales de los astronautas que suelen utilizar en sus misiones que pesan más de 30 kilos. Aparte, se firmaron escenas en Nueva York, en Denton y en un montón de localizaciones más y el rodaje duraría unas 12 semanas aproximadamente. Finalmente, con un presupuesto de 140 millones de dólares, consiguió 540 millones de dólares de recaudación. Y eso que la crítica la puso a bajar de un burro y que se le echó mucha gente entendida del cine encima de la película porque decían que esto era inverosímil, la NASA también estuvo diciendo que todo lo que habían hecho que parece mentira que estuvieran asesorados. Todo eso lo explicaré un poquito más adelante. Pero bueno, ya sabéis muchas veces que crítica y público no van de la mano. La gente va al cine a divertirse y esta peli, pues es divertida, es espectacular. No te la crees ni a la de tres, pero ostras, es que se disfruta y además te ríes. Es que es como entretenimiento, es una peli buena. Bueno, tenemos a Bruce Willis como Harry Stamper, el jefe de la compañía petrolífera y además el que está dentro de la nave Libertad porque hay dos naves, si os acordáis, Libertad e Independencia y este está como jefe del equipo de prospección de la nave Libertad. Y hay algunas curiosidades sobre por qué Bruce Willis acabó haciendo armagedón, porque en principio ganas no es que tuviera. Bruce Willis acabó haciendo la película de armagedón porque en 1998 tenía algunas deudas bastante gordas y entonces llegó a un acuerdo con Disney para protagonizar tres películas. La primera sería Armagedón, la segunda sería El sexto sentido y la tercera El protegido, que de estas os hablaré el próximo mes de febrero aprovechando el estreno de la nueva película de M.I. Shyamalan, la de llamar a la puerta y entonces tenía tanto desinterés y pasaba tanto de rodar la peli que dijo bueno, venga la rodo y me la quito de encima que le ofrecieron un 15% de los beneficios de taquilla y él dijo qué mal da, si esta película de meteorito igual ni funciona. ¿Y sabéis cuánta pasta perdió el tonto? 45 millones de dólares que se hubiera metido en el bolsillo. Qué buena decisión que tomaste, Bruce Willis. Hay una curiosidad sobre la escena del meteorito al final cuando tiene que detonar la bomba y que se ven las imágenes de su hija y todo eso como una especie de flashback que dicen que tienes cuando te mueres que te pasa tu vida así como rápidamente por la mente y para prepararse Bruce Willis lo que hizo para conseguir que llorar es que delante se puso fotos de sus hijos ¿sabéis? las que tuvo con Demi Moore y tal para que pensando en que se iba a morir que no las iba a ver más y todo el rollo pues realmente le salieron las lágrimas vamos, un actor del método. Curiosamente a Bruce Willis no fue el primero que tanteó Michael Bay para rodar la peli y hacer el papel de Harry porque él había rodado con Sean Connery la película de la roca había quedado súper contento porque Michael Bay adoraba a Sean Connery pero Sean Connery dijo que no y entonces pues finalmente pues la protagonizó Bruce Willis dentro de este acuerdo de tres películas. Después tenemos a Ben Affleck como AJ líder de la otra nave o del otro transbordador como le queráis llamar la independencia y además prometido de Grace la hija de Harry que está interpretada por Rick Tyler que luego os hablo de ella. Curiosamente cuando Ben Affleck participó en esta película todavía no era muy conocido después ya le vendría el boom del Oscar junto con Matt Damon por el guión de la película del indomable de Windhunting y a partir de ahí empezaría a subir como en la espuma y empezaría a ganar pasta a punta pala y a participar en muchos proyectos. Por ejemplo participaría junto a Michael Bay de nuevo en la película de Pearl Harbor que también es una película loquísima. Curiosamente la trama esta romántica entre AJ y Grace se incluyó en el guión después del éxito que tuvo la película Titanic y entonces muchas de las películas de aquella época de acción y todo el rollo tenían que incluir alguna historia amorosa dentro del guión porque claro Titanic había recaudado mucho dinerito y la gente quería ver algún tema de historia amorosa y aparte para atraer al público adolescente. Después tenemos a Billy Bob Thornton como Dan Truman el asesor de la NASA que ideó todo el plan para destruir el meteorito y que curiosamente se llama de apellido Truman en homenaje al 33 presidente de los Estados Unidos Truman. Bueno, de Billy Bob Thornton actor, escritor, guionista, director de todo lo conocéis por infinidad de películas y de selles por ejemplo la serie de Fargo la película un plan sencillo dirigida por Sam Raimi que además fue nominado en Oscar y tiene un carrerón que alucina y en el tema del salseo toda la relación que tuvo con Angelina Jolie que aquello fue una locura. Lo que pasó con Nick Tyler fue muy curioso para que hiciera de Grace la hija de Harry y novia de AJ. Resulta que ella venía de hacer películas independientes había hecho la película Belleza robada y cuando le ofrecieron el papel estaba dudosa. Llamó a su padre la banda de rock Aerosmith y le dijo oye mira papá tengo dudas porque esta película va a ser muy comercial y todo el rollo y no sé si aceptarla porque yo me gusta hacer más cine independiente y tal o vamos a ver yo que soy tu padre una estrella de rock le vas a decir que la película va a ser comercial y que va a ser popular y que todo el mundo me va a conocer y que problema hay en la fama vamos va a tener dinero para aburrir y bueno supongo que la conocéis por la trilogía del señor de los anillos que creo yo que es lo que más fama le ha dado y más dinero haciendo de Arwen la trilogía esta que dirigió Peter Jackson y que para mí es espectacular después tenemos a Will Patton como chick amigo de Harry miembro de la libertad a Will Patton lo hemos visto en infinidad de películas 60 segundos el cliente debutó con la película buscando a Susan desesperadamente protagonizada por Madonna y lo hemos visto en un montón incluso en series la última que yo lo he visto sale haciendo del que tiene el rancho vecino de la serie de Ode Ranch que la tenéis en Prime Video que os he hablado de ella dejo por aquí enlace protagonizada por Josh Broderley después tenemos a Steve Buchemi este tipo es que es la pera como Rod Howell el geólogo especialista en todo el tema de las rocas en todo el tema del meteorito y en que está compuesto el terreno al que tienen que ir y como pueden coger y agujerear y taladrar y todo el rollo para poner las bombas para reventar el meteorito y tal Steve Buchemi es la bomba este tipo ha participado yo no sé en la cantidad de películas lleva 50 años en el cine porque empezó muy joven y ha hecho películas de todo tipo casi siempre ha hecho papeles así un poco de excéntrico de friki de tipo raro y de psicópata y de todo este tipo de personajes un poco odiosos pero la verdad que es un tío que tú lo ves y a mí por lo menos me parece simpático después tenemos a Michael Clarke Duncan como oso el bestia que también está en la tripulación de la independencia y a Michael Clarke Duncan lo hemos visto en la versión aquella regulera de Dark Devil como Kingpin protagonizada por Ben Affleck o sea que después volverían a coincidir en el tiempo en la milla verde en un montón de pelis y lamentablemente pues falleció con 50 y pocos años de un ataque al corazón porque ya llevaba arrastrando algunos tipos de problemas de corazón y tal desde hacía ya un tiempo después tenemos a Peter Stormart como Lev Andropov el piloto ruso de la estación espacial Mir que a este también lo hemos visto en un montón de pelis y en un montón de series de secundario también haciendo de chungo tipo como este es un tío que tú lo ves y dices hostia este lo mismo puede hacer un papel que digas hostia vaya tipo más asqueroso de malo que en otros te cae súper simpático también súper conocido Peter Stormare después tenemos a William Fitchner el coronel William Sharp el piloto de la libertad que también a este actor lo hemos visto en muchas películas de Michael Bay en series y tal en una de las últimas series que lo hemos visto es haciendo de novio de la serie aquella de Mom que hace de la madre de la protagonista que es la Anna Faris y sale haciendo de Minus Válido que va con silla de ruedas porque había sido especialista de cine y se quedó en una silla de ruedas en un accidente ahí es lo último que he visto yo de este actor después tenemos a Owen Wilson que hace de Oscar el cowboy del grupo también súper loco pero nada que sale 5 minutos 5 minutos allí corriendo con el caballo que lo persigue la policía los helicópteros y todo el mundo y después dura 5 minutos la película es que no dura más curiosamente cuando la peli empieza en versión original se escucha como un narrador que un meteorito acabó con los dinosaurios y la tierra no sé qué no sé cuánto y se eligió para esta versión original que el narrador fuera Charlton Heston porque quería hacer como una especie de referencia a todos los papeles en películas bíblicas que había hecho Charlton Heston y es como si fuera la voz de Dios que nos está narrando el problema que va a haber en la destrucción de la vida en el planeta tierra alucinar bueno la película tuvo 4 nominaciones a los Oscars efectos visuales efectos de sonido sonido y canción por la canción esta de Aerosmith pero también tuvo 7 nominaciones a los premios Ratsy como director como película como actor principal Bruce Willis y otros tantos más la banda sonora está compuesta por el compositor Trevor Ravine pero sobre todo es conocida por algunas canciones que se incluyen dentro de la misma de diferentes grupos de rock pero sobre todo las dos canciones que incluye la banda Aerosmith la más conocida I don't want to miss a thing que bueno que todo el mundo la ha tarareado y fue una canción que en los 90 la petó fue la canción que estuvo nominada a los Oscars se puso en el número 1 de la famosa lista esta de Billboard y la verdad que la canción lo petó pero ahora os voy a explicar la historia de cómo llegó esta canción a la banda sonora resulta que en el año 1997 Steve Tyler recibió una llamada de Jerry Brackheimer que si quería participar en una película que lo iba a petar incluyendo 4 o 5 canciones de su grupo para la banda sonora finalmente buscando el tema de la canción y todo el rollo se reunió con la compositora con Diane Warren en su casa y entonces le tocó en el piano le cantó un poco de que era la canción y automáticamente Steve Tyler quedó prendado la otra canción que se incluiría en la banda sonora del grupo Aerosmith sería What Kind Love Are You On y el álbum tendría tanto tanto éxito que en Japón en Japón se convirtió en el mega número 1 y llegó a vender más de 400.000 copias Bueno respecto a curiosidades hay multitud de referencias a series a películas a escritores en general a la cultura pop de los años 80 y más o menos de principios de los 90 se hacen referencias a Star Trek a Pulp Fiction donde participó Bruce Willis se hace referencia a Stephen King cuando llega al meteorito y el personaje de Steve Boucher me dice uy esto parece una pesadilla de Stephen King se hacen referencias al Capitán América pero de los cómics porque todavía el UCM no estaba por ahí y un montón de cosas más una curiosidad es la escena aquella que le hacen las peticiones todo el equipo de Harry el personaje de Bruce Willis que dicen queremos que vuelvan las cintas de 9 pistas queremos no pagar impuestos para nunca más y todo el rollo pues esto fue una escena improvisada resulta que Jerry el productor le dijo a cada uno de los miembros del equipo de los actores que escribieran que pedirían si se encontraran una situación similar todo eso lo escribieron y cuando iban a rodar la escena se la pasaron los papeles a Bruce Willis y entonces él se puso pues a ojear como vemos en la peli todo eso fue improvisado pues mira el personaje de no sé qué me pide esto el personaje de no sé cuánto me pide lo otro pero todo fue improvisado y esa escena queda súper chula porque además hace partes después otra curiosidad son las escenas finales que salen de la boda de AJ y Grace que están grabadas con una cámara super 8 y fue una idea que Ben Affleck le dijo a Michael Bay pero él le dijo yo no tengo ninguna cámara super 8 y entonces Ben Affleck le prestó la suya y aparte en las escenas en las que él no sale que se ve a Grace allí con los amigos con la tarta y todo el rollo que no se ve el personaje de AJ fue el propio Ben Affleck el que estuvo rodando esas escenas aparte todas las escenas estas que se ven que se están tirando el pastel y todo el rollo fue porque era la toma final y fin de rodaje de la película y si veis el making of acabó Michael Bay de pastel vamos hasta las cejas la película la NASA la utiliza para entrenar a los nuevos astronautas y todo el rollo porque contiene más de 140 errores científicos y como ejemplo malo se la proyecta a los que son nuevos candidatos a ser astronautas vamos para aludinar dicen que la película está llena de incoherencias científicas de un montón de aberraciones y sobre todo el tema de hacer estallar el meteorito con una sola bomba nuclear que vamos que le hace cosquillas aunque escarbes en el suelo que solo hubiera hecho cosquillas pese a eso como os he comentado antes la NASA tuvo el detalle de dejarle rodar algunas cositas y todo el rollo incluso ponerse los trajes a Brooke Willis y a Ben Affleck unos trajes que valen 3 millones de dólares cada uno para flipar de hecho Armageddon es la primera y la última película en la que la NASA les ha prestado los trajes a cualquier actor para rodar porque ha dicho a ver si se lo van a cargar y aquí hay un dinero que alucinas además Brooke Willis y Ben Affleck fueron los primeros civiles en entrar para rodar las escenas aquellas que están en la piscina haciendo pruebas del taladro y todo el tema que estuvieron rodando cerca de una hora pues fueron los primeros civiles que les dejaban entrar para rodar esas escenas dentro de las instalaciones de la NASA cuando se estrenó la película con dos meses de diferencia de otra película de meteoritos que llegaría ese año que sería Deep Impact esta se basaba más en la acción y Deep Impact más un poco en la emoción sobre todo en las historias de los personajes y esto es acción a punta pala y cachondeo se empezó a comentar de que había por ahí como un poquito de plagio parece ser que el guionista de Deep Impact antes de ofrecerle el proyecto a otra empresa se reunió con el jefe este con Joel de la Disney y le estuvo explicando que él tenía un guión una historia para hacer una película en meteorito y se ve que este tipo estuvo tomando notas eso es lo que se ha contado yo no sé si es verdad y después justo al cabo de nada empezaron a rodar el proyecto este de Armageddon y entonces claro se supone que ahí había un poquito de robo de información o incluso plagio pero bueno ya vemos que las películas las dos son súper diferentes y bueno y básicamente pues hasta aquí un poquito de explicaros la peli esta de Armageddon que para mí yo la considero súper divertida como la mayoría de películas de Michael Bay son películas de acción pero muy divertidas con diálogos a veces un poco rebombantes un poquillo tontos incluso en la película hace de científico un cameillo el propio Michael Bay que sale por allí cuando están analizando los mapas de por dónde viene el meteorito por dónde va y tal y alguna cosita más que hay por ahí pero bueno he querido condensar un poco el vídeo y hasta aquí pues estas curiosidades estas cositas y tal ¿qué pensáis de la película? ¿os gustó en su día? ¿la habéis visto recientemente? porque yo la recomiendo porque es muy divertida hay algunos efectos digitales que cantan ya lo digo yo la ciudad de Nueva York cuando se parte el Empire State hay algunas cositas que se ven los efectos digitales pero bueno es que mejora mucho el tema en 30 en 25 años que tiene la película y en fin dejarme comentarios si os gustan si os gustan este tipo de peli de Michael Bay y todo el rollo dad like suscribiros el gracias con el corazoncito y en la S si queréis y podéis colaborar con el canal y todas esas cositas y nos vemos en un próximo vídeo que no sé de qué será ya veremos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!